Y en el hospital José María Cabral Ibaez, específicamente en el parqueo, también Migración se tiró y miren ustedes lo que ocurrió. ¿Tu mamá está interna aquí? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene tu madre? Sí. ¿Estás bien? Ah, pues tú la sigues. ¿Estás haciendo nuestro trabajo? Sí, sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene lo que ocurrió? Vamos, vamos, usted que está. ¿Cómo le haces? Ah. Al favor. No sé, vamos. No sé, ya. Y con relación a que están sacando las parturientas de los diferentes hospitales, el presidente del Colegio Médico Dominicano de esta ciudad de Santiago se refirió al tema. Realmente eso es un problema social que tenemos que es muy importante, pero que ese problema social nos afecta mucho como país, un país pobre como el nuestro, desde el punto de vista económico. nosotros tenemos una carga de un país del mismo tamaño del de nosotros, que nosotros no tenemos la capacidad para llevar esa carga. Creo que hay que darle las atenciones a las pacientes que están aquí, a las que nosotros por deficiencia en los sistemas regulatorios permitimos que entran aquí, tenemos que darle las atenciones, porque si vemos como ejemplo, cuando tú estás ilegal en los Estados Unidos y te sucede cualquier eventualidad, el país por el simple hecho de que tú estás allá te da la atención. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Poner mayores controles regulatorios en lo que son las fronteras. Hay unas solicitudes que República Dominicana como país pobre puede hacerle a los organismos internacionales, que yo siempre he dicho que debería ser así, nos ayudaría a ambos países, y en la creación de un hospital binacional en la frontera. Miren, nosotros no queremos terminar este programa teleinformativo semanal, no sin antes comentar lo que ha venido ocurriendo con migración, las deportaciones de haitianos ilegales en la República Dominicana. En los últimos días se ha abierto un abanico de opiniones en contra, a favor de los haitianos. Pero hay que decir que el único país que ha sido solidario y bueno con los extranjeros han sido los dominicanos. En ningún país del mundo se le ha dado el trato humanitario que aquí se le ha brindado a los haitianos. En el único país donde se le ha brindado salud, trabajo, vivienda, transportación, ha sido en la República Dominicana. Ningún otro país ha sido tan bueno y solidario como el nuestro. Sin embargo, nosotros hemos visto como de una forma despiadada un grupito de malos dominicanos, de malos periodistas, de malos comunicadores se han encargado de bombardear al gobierno diciendo que no están de acuerdo con esa actitud. Ustedes saben que los dominicanos, en su gran mayoría, quienes van a dar a luz a los hospitales, esas mujeres solamente tienen uno y dos hijos. Sin embargo, cuando llegan a emergencia, tienen que comprarlo todo. Gratuitamente no es la verdad que van a dar a luz. Sin embargo, aquí llegan los haitianos. Llegan estas haitianas. Ilegal. No tienen ningún tipo de papel. Y tienen cuatro, cinco, seis, siete y hasta diez hijos. A los haitianos aquí en las maternidades no se les cobra un solo centavo. A los haitianos se les da trabajo en las construcciones, en los hoteles, en las empresas. Los haitianos, quienes están liderando, la mayoría de las instituciones son los haitianos. Están en las universidades. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Qué más hay que darle al pueblo haitiano? Las deportaciones tienen que seguir, tienen que continuar. Eso no se debe parar. Pero sí, eso hay que hacerlo continuo. No es solamente un solo día. El negocio en la frontera hay que enfrentarlo. Lo único que hay que decirle a las autoridades es que eso se haga con el debido respeto. Si un ciudadano, a la hora de abordarlo, para deportarlo, está legal en el país, no hay ni siquiera por qué tocarlo. Pero si está ilegal, depórtenlo, que este país es soberano y este país se llama República Dominicana. A ustedes solamente nos resta decirle, hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Bye, bye. ¡Gracias!